Que también sea de ganar el cielo y para cada uno de nosotros. Amén. 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 En el abismo Y por la montaña A buscar la fe Encontro llorando En un agua de frío La estrecha en sus brazos Vos sus heridas Y al venir voy yo La estrecha en sus brazos La estrecha en sus brazos Sin su fe y su gloria Sin Dios ni el suelo Sin Dios ni el suelo Sin su fe y su gloria Sin pedirte dolor La noventa y nueve Vengo en el abismo Y por la montaña A buscar la fe Encontro llorando En el abismo En el abismo En el abismo La estrecha en sus brazos Vengo sus heridas Y al revivo En el abismo En el abismo La noventa y nueve Que rellena Cristo Y por la montaña A buscar la fe A buscar la fe En el abismo La estrecha en sus brazos Vengo sus heridas Vengo sus heridas Y al revivo Volvió Las estrechas en sus brazos Vengo sus heridas Y al revivo Volvió Vengo sus heridas 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 Vengo sus heridas